Usted ve a Robert Thomas ahí, no es la primera vez, como ustedes mencionan, en República Dominicana tiene años debatiendo esto. Otros países, no solamente Estados Unidos, han estado reclamando que la República Dominicana es uno de los pocos de la región que no tiene una ley de extinción de dominio. Y ya ustedes explicaron lo que significa esto. Aquí hay una figura del área judicial que ha llevado la bandera de ese tema y que ha dicho la necesidad de que la República Dominicana tenga promulgada esta ley de extinción de dominio. La magistrada Rosana Vázquez Febrillet, que fue una de las que participó para el tema del Tribunal Superior Electoral, fue para el Tribunal Superior Electoral que ella participó, ahora no recuerdo. Constitucional. Para el Constitucional, para el Constitucional. Y la dejaron fuera. Y la dejaron fuera. Una eminencia dentro de la judicatura y que está ahora creo que en el Tribunal de Tierras. Pero desde siempre ha llevado la voz cantante con el tema de la necesidad de la aprobación de esta ley y decía, es que si no hay voluntad no se va a hacer. La voluntad significa la presión que está ejerciendo Estados Unidos de que habla suave pero lleva un gran garrote. Una de las políticas de las doctrinas de los Estados Unidos. Habla suave pero lleva un gran garrote. Tú sabes que esa presión es por parte de América, del norte, y que también tendría otras repercusiones a nivel nacional si la República Dominicana no le prestara atención porque estaría diciendo mucho, sobre todo en materia de esto. Y dice Estados Unidos que va a ofrecer todo el apoyo posible a la República Dominicana para recuperar esos bienes. Ahora, el Estado ayer o el gobierno no solamente tuvo esta actividad. Esta fue encabezada por Robert Thomas, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos y el presidente Abinader. Pero también hubo otra que trajo muchos matices y fue el decreto que destaca el cambio en la producción del metanol para la República Dominicana. La importación del metanol con un decreto, que es el decreto 275-21, se está tratando de regular la forma en que llega el metanol a la República Dominicana para que se pueda variar el sabor, el olor, todo lo demás y evitar que los que están utilizando este elemento como sustituto del alcohol puedan tenerlo para hacer el daño que se está haciendo. 130 vidas alrededor se han perdido en la República Dominicana en este mes de abril que está todavía por concluir, no se ha acabado. O sea, estamos hablando de 130 personas que son las que se tienen contabilizadas hasta ahora. Usted no sabe si otra persona murió de eso, pero como no dio los síntomas exactos o no fue llevado en ese momento, tal vez no se sabe. Pero lo más interesante de esto es un análisis que presentaban ayer en esta comisión que encabezaba a la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Arbaje, que es la presidenta del Gabinete de Salud, donde decían que el 60% de las bebidas que se tomaron al azar en diferentes colmados y establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, el 60% contenía metanol. O sea, cuando usted va a un colmado, a un minimal, puede ser que usted esté ingiriendo el metanol. Y tengo que hacer la ponderación positiva, que una de las recomendaciones que nosotros hemos hecho aquí, no sé si por la recomendación nuestra o por iniciativa propia, Casa Brugal empezó una campaña para identificar cuáles son los rones adulterados y cuáles son los de su marca, cómo se verifica el original. Lamentablemente, no todo el mundo aquí tiene el expertise para eso o la voluntad para revisar cuando compra uno de estos, pero sobre todo si ya tiene una botella encima, es muy difícil que pueda abrir y revisar la otra que viene. O sea, es un tema delicado, sobre todo en los lugares que te sirven el trago y no te dan la botella, que tampoco tú tienes cómo identificar eso. Ahora, ya se tiene un decreto, ya se estará regulando el tema del alcohol. Ahí ustedes vieron al ministro de Industria y Comercio, al director de Aduanas, al ministro de Defensa, al director de la Policía, varias figuras que tienen que ver con todo este trabajo que se está haciendo para evitar que en la República Dominicana, que creo que hay una voluntad, que creo que sea porque se declaró como una emergencia nacional el tema de las muertes por alcohol adulterado. Vamos a ver si ahora no se queda en este momento para evitar entonces en el futuro caer en el olvido y que se siga repitiendo, replicando esta causa que está quitando vidas de personas que ni siquiera se enteran el por qué está muriendo. Se enteran sus familiares y el entorno, porque cuando se lo están tomando mucha gente no sabe qué veneno lo que está tomando, un veneno muy acelerado, que en horas te puede quitar la vida y creo que es un paso bastante acertado.